Muy bien, y hablamos, continuamos hablando de la situación de los argentinos varados en el exterior. Recordamos que mañana vence esta decisión administrativa que restringe de alguna manera el ingreso de argentinos desde el exterior. Según el gobierno nacional, solamente hay 250 personas, 250 argentinos varados en el exterior. Las aerolíneas aseguran que son más de 14.000 las personas que están, bueno, padeciendo, sufriendo de alguna manera esta medida. Sí, ahí está el número, ¿no? La gran diferencia y es lo que queremos hablar, a sumarlos también a nuestros compañeros para, bueno, debatir de este tema que ha generado tanta tensión, tanto conflicto respecto a libertades, a derechos constitucionales, a la posibilidad de salir del país y tener que firmar un consentimiento. Bueno, ahí la tenemos a Marina, a Lalo, para plantear esta cuestión, cada uno desde su perspectiva. Bueno, qué análisis hacen, ¿no? De esto que ha hecho tanto ruido en estos días. Sí. Chicos, bueno, los saludo a Lalo, que lo veo por primera vez en esta tarde. Hola, Lalo, muy buenas tardes. Vamos a compartir una información que ustedes adelantaron hace un ratito. Por razones humanitarias, la justicia le ordenó al gobierno que en 24 horas coordine el regreso de dos argentinos que están varados en Estados Unidos. Lo hizo la Cámara del Crimen, es para dos hombres con problemas de salud, quienes el tribunal dispuso que al regresar deberán cumplir con el aislamiento por la pandemia. Bueno, porque hay muchos recursos presentados ante la justicia por los argentinos que están fuera del país. Atendiendo distintas situaciones, a situaciones realmente particulares y concretas, ¿no? De hecho, en las últimas horas, Amnistía Internacional dijo que Argentina realmente viola los derechos humanos en este sentido y con estas restricciones, ¿no? Sí. Bueno, una cuestión que se ha instalado en la agenda política, en la agenda pública. Estamos esperando que el gobierno nacional se defina acerca de si va a ampliar o no ese cupo, que inicialmente era de 2.000 pasajeros. Ahora es de 600. Bueno, las aerolíneas dicen que 600 por día es muy poco, que están dejando 1.400 personas por día sin poder volar. Y el debate que está instalado. Yo no sé qué les parece a ustedes. Mañana vence y las aerolíneas y la situación de tantos argentinos varados, ¿no? Que dan cuenta de la poca previsibilidad, ¿no? Que se tiene una situación tan terrible como te puede dejar fuera de tu casa y lejos de tu hogar y de tus condiciones, bueno, por tanto tiempo. Porque realmente los que están afuera no saben cuándo van a poder volver. En esta reprogramación de vuelos hay fechas que llegan hasta septiembre, imagínense lo que significa. Hay gente durmiendo en los aeropuertos. Realmente es una situación dramática. Se estima que sea hasta finales de julio esta medida. No hay mucha expectativa del lado de afuera. Y también, ahí te dejo, Lalo, hablar de lo que significa aquellos que se han ido por turismo, aquellos que se han ido a trabajar, aquellos que han ido a estudiar. Bueno, los motivos que cada uno tendrá. No todos han sido turistas. Sí, Lalo. No, te voy a decir con respecto a esto de la gente que está afuera, estuve viendo iniciativas que llevaron agencias de turismo adelante, vía Instagram y otras redes sociales, de comunicarle a la gente de otros países que, por favor, a los argentinos que están en otros países, que por favor alojen a estos argentinos que han quedado barato. Que le abran la puerta de su casa para poder darle hospedaje a esta gente que ha quedado follando en el exterior, ¿no? Más allá de lo que hayan ido a hacer, pero digo, los agarró justo esta medida al medio. De hecho, yo tengo un conocido que quedó en Nueva York y está parando en la casa de una argentina en Nueva York y justamente le consulté por esto y le mandé esta noticia para que se acercara. Y gracias a eso consiguió quedarse en una casa hasta tiempo indefinido que pueda volver, ¿no? La primera medida restrictiva tenía que ver con que los que volvían no cumplían el aislamiento, ¿no? Bueno, allí empieza la punta del ovillo para cuidar por un tema sanitario y demás a la Argentina de estos temas. Bueno, luego le hacen firmar, en teoría, una salida de vuelo donde ellos se comprometían, los que se iban, a saber que podía pasar esta situación. Pero hemos llegado a un punto inexplicable, ¿no? Ese para mí es un punto fundamental, Ezequiel. Cuando esta gente se fue, firmó una declaración jurada en la que se compromete a respetar las restricciones del país que visita y las restricciones que pueda desplegar Argentina para gestionar la pandemia. Y una declaración jurada es un documento. Y esta gente que está varada avaló ese documento. Se fue firmando, no solamente que va a aceptar cualquier tipo de medida, sino también que va a costear por su cuenta el alojamiento o cualquier prueba que se le exija. No todo el mundo, porque esta declaración jurada con la cuestión de las disposiciones de Argentina rigen desde el 28 de junio. Pero si vos te fuiste a pasear, firmaste esto, tu país despliega una medida sanitaria en el contexto de una pandemia gravísima. Y bueno, es un documento que está firmado. Justamente esto es lo que hace referencia desde Amnistía Internacional, la directora ejecutiva, Marila Belsky, que dice, nadie te puede hacer firmar algo que te haga renunciar a tus propios derechos, ¿no? Ese es el punto de inflexión, me parece, ¿no, Marina? Ni siquiera en un contexto excepcional como es una pandemia. Digo, la gente que se fue sabía que podían desplegarse este tipo de medidas. Yo, por ejemplo, voy a hacer autorreferencial, a mí no se me ocurriría viajar en este contexto. Otra persona puede decidir sí hacerlo, pero te están avisando de tu país que se pueden llegar a desplegar medidas. Digo, no es lo mismo ser turista, irte a pasear, que irte por una cuestión de fuerza mayor. Ahora Amnistía Internacional dice que esta cuestión es ilegítima y que está violando los derechos humanos. Habrá que resolverlo en una instancia administrativa. Pero digo, no desconocían esta realidad quienes se fueron a pasear. Como que se están midiendo, vamos a decirlo así, con la misma vara, bueno, la misma situación para todos. Hay gente que fue por turismo, hay gente que fue por cuestiones de salud, hay gente que fue a vacunarse porque de pronto tenía la necesidad urgente de vacunarse. Su propio país no le estaba brindando a lo mejor la posibilidad de vacunarse con la vacuna que necesitaba. Y hay gente que se fue a pasar. Bueno, son realidades y situaciones muy diferentes. No todo el mundo ha viajado por turismo en ese caso, ¿no? Que de pronto si quería viajar por turismo y se hace cargo de las consecuencias, bueno, también estaban en la libertad de hacerlo. Pero me parece que el Estado en este punto tendría que garantizar que vuelvan y que de alguna manera controlar que cumplan con todas las medidas justamente para garantizar la integridad de todos los argentinos. Darle un tratamiento distintivo. Yo proponía ayer una distinción semántica. No es lo mismo ser turista que ser varado. Hay gente que no está varada. Hay gente que está paseando y se quedó afuera por una medida sanitaria que ahora se va a resolver si está violando derechos o no. Pero ha firmado un documento y se ha ido a pasear. Hay gente que está varada porque, como lo decía Julieta, está haciendo un tratamiento, está trabajando. Por trabajo, por educación, por capacitación. Hay un intercambio, claro, cultural. Habría que distinguir y esto tendría que esclarecerse. Digo, no creo que sean 250. Y tampoco 14. Ni tampoco, sí, no sé. Yo creo que son 14. 14.000. Pero digo, también me preocupa la cuestión de que se instale esto en una agenda, que no sé si es la agenda de los argentinos. Digo, ¿cuánto representan estos varados? ¿Se impone en la agenda? Me parece que hay otras cuestiones que también nos están desviando un poco la atención, ¿no? Claro, claro. No sé si ustedes lo ven así. Hay cuestiones que son de todos. Digo, lo electoral no es un tema menor. Se instala en la agenda. Es cierto lo que vos también mencionás respecto a que no es un tema que estemos hablando continuamente en la calle. Pero sí, me parece que tiene que ver con la libertad de todos los argentinos. Más allá de que no estemos involucrados en esos 14.000 o que no tengamos, me parece que tiene que ver con las libertades que tenemos como argentinos, ¿no? Sí, pero no sé si es el tema que se impone en nuestra agenda. Digo, me parece que está bueno plantearlo. Me parece que sí se está violando un derecho que es de todos. El Estado no puede avanzar en esa línea. El Estado no puede decir que son 250 porque sabemos que son muchos más. Pero creo que se está imponiendo en la agenda mediática, en la agenda política, como una cuestión de todos. Y se está haciendo una cortina de humo sobre otros temas que me parece que tienen más importancia en la mesa de los argentinos. No sé si es el tema de todos este y si no hay una utilización política. Porque resulta que ahora por cada cuestión tenemos dos posiciones bien enfrentadas y bien definidas por cada cuestión que tiene que ver con la pandemia. Y no sé si realmente nos representan a todos esos debates. En tiempos electorales todo tiene que ver con una agenda política de un lado o del otro que se instala para la discusión y para el debate. Viene sabido que hay situaciones y problemas mucho más de fondo en países como los nuestros en el debate. En este caso es una vulneración de derechos y también una responsabilidad en lo individual respecto a respetar protocolos. También hay otro dato que aquellos que se fueron y se vacunaron vuelven probablemente algunos hasta con dos dosis. Sí, con una situación sanitaria, bueno, mucho mejor que la de muchos argentinos. Y también está la situación de cuántos que vinieron desde el exterior que no cumplieron con ningún protocolo y que significaron miles y miles de contagios para todos los argentinos también. Hay que cumplir con un aislamiento que no se cumple. Mucha gente no lo cumple, eso también es un delito, hay que decirlo. De hecho, no debería todo el mundo ser tratado igual. De hecho, hay mucha gente que está optando por los vuelos charter, que significan, bueno, cifras realmente más que abultadas para poder ingresar al país y que está creciendo la demanda de este tipo de vuelos justamente para poder regresar a su hogar. Y que eso también significa un riesgo de contagio, de ingreso de las nuevas cepas. Ilegalmente, ¿no? Hasta por fronteras terrestres la intención de ingresar con valores de hasta 600 dólares, ¿eran por personas? No, hasta 3.500 dólares por persona en vuelos charter para regresar desde el exterior, desde Miami, por ejemplo. Dalo. Sí, 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 la verdad que sí. A ver, hay una cuestión también, esto de dejar abandonados a los argentinos, ¿no? En otro país, no hacerse cargo de sus habitantes, ¿no? Desarrollemos un plan, que vuelvan y que cumplan una cuarentena. Y que se los controle. Pero en su país, no tirados en el mundo donde anden. No están tirados, Lalo, se fueron de vacaciones. Esto ya pasó hace un año y pico. Ya trajeron a los argentinos que también quedaron varados. No podés tener tu gente de cerrar la puerta y tener tu gente desparramada por el mundo y el que no volvió se jodió. Pero hay países que sí lo hacen, Lalo. Con el tiempo que dispusieron, ¿no? Esa decisión y esa restricción, que fue realmente muy poco. Si lo hubieran programado o avisado o alertado, donde realmente uno tenga la capacidad de decidir o de discernir en algún punto, es diferente. La gente que se fue antes del 28 de junio no conocía esta disposición. Según dice el gobierno, a partir del 28 de junio, nosotros les dijimos que si se iban, podían encontrarse con este tipo de medidas. Digo, es un contexto excepcional. No creo que al gobierno le haga bien tomar medidas tan impopulares como estas, menos en el contexto de una campaña. Pero a veces hay que tomar medidas que son impopulares por una cuestión que es el bien común. Después quedará en cada uno ver si realmente el gobierno lo hace por el bien común o si tiene otras intenciones. Pero digo, en un contexto excepcional como es una pandemia, con una declaración jurada, con un antecedente como es el año pasado, porque esta historia ya la vimos. Digo, si vos te vas, si vos firmás, si vos ya viste esta historia, tenés un poco de responsabilidad. Sí, sí, te seguro. Pero también sería, bueno, garantizar el bien común, cuidar, por ejemplo, la frontera con Bolivia. Ah, por supuesto. Eso sería garantizar el bien común. Que sabemos lo que significa, ¿no? Sanitariamente. Sí, de eso estamos cansados de ver cómo entran y salen, vergüenza. Eso sería cuidar el bien común también, y no de esta manera. Porque te entran por tierra. Pero también hay otro tema, hablando del federalismo, ¿no? Aquí le hicimos la nota juntos, el hueco en el alambrado, cómo entraban y salían en pleno diciembre, con las heladeras, con todo, iban al supermercado argentino, volvían a su país. Es un desastre. Sí, sí, sí. El otro tema que planteaba, digo, federalizar el ingreso de los argentinos en los aeropuertos de todo el país. Digo, a los efectos del control. Que no haya una sola boca de ingreso. Claro, porque, ¿qué es ingresa? Únicamente en Capital Federal, en Buenos Aires, pueden bajar para ir a su provincia. Bueno, federalicemos el ingreso, muchachos, hablemos de federalismo real, concreto, cierto, y habilitemos la Argentina, que se pueda disponer un control mucho más accesible, mucho más fácil, para que no te ingresen todos juntos. Bueno, tampoco se hace. No debe ser sencilla la decisión a tomar, pero me parece que hay que empezar a discriminar. Por supuesto que no es sencilla. Yo creo que es muy impopular esta medida. Claro, claro. Y ahora, ¿querés volver? Y esa declaración dice que te comprometías a cumplir con las disposiciones del gobierno, y bueno, son los riesgos que asumiste. Ahora, si tu situación es distinta, me parece que el Estado tiene que darte un trato distinto. Tiene que darte respuestas, claro. Un escenario muy sensible el de una pandemia. Digo, y estamos ante la variante Delta, que está azotando al mundo entero. Argentina no está en condiciones de hacerle frente a esta situación. Historias miles, bueno. Y escuché el caso de un matrimonio que hacía años que venían pagando un viaje como cierre de su etapa productiva, como se jubilaban y venían pagando un viaje, que se lo pospusieron tres veces. A la cuarta vez le dijeron, lo tienen que hacer si no lo pierden. Bueno, el diabético con una medicación que tiene que aplicarse, viajaron, no tuvieron más remedio que viajar porque si no perdían ese viaje. La mamá de la señora de 90 años, bueno, con distintas patologías, por supuesto, quedó en Argentina. Bueno, ellos quedaron varados allí, el hombre sin la medicación, tuvieron que viajar después de una semana de estar durmiendo en el aeropuerto. Tuvo que viajar, bueno, ingresar en un vuelo, porque pasan días durmiendo en los aeropuertos justamente esperando que se libere alguna plaza para poder subirse a un avión donde suben, bueno, los contingentes, por supuesto, perdón, los comandantes. ¿Cómo le llaman? La tripulación. La tripulación. Donde suben la tripulación de más de 25. Bueno, algunas veces se den lugares justamente para que puedan subirse los pasajeros y quedó el señor este solo, ya la tarjeta no le pasa más, sin medicación. Bueno, hay muchas situaciones. Bueno, en este caso podría ser turismo, si se quiere. Pero este argentino que ha trabajado toda su vida, a lo mejor, que tuvo el dinero para poder pagarse un viaje, ¿no tiene la libertad de poder ingresar a su país cumpliendo con las normas para no contagiar a ningún otro argentino? No. Y es que el contexto es difícil, es complicado, no sé. Es complicado, pero tendría que tener la libertad. No pasa esto solamente en Argentina, ¿eh? Esto no pasa solamente en Argentina. Son muchos los países que ponen restricciones. De todas formas, que no pase solamente en Argentina, o sea, no me consuela, digamos. No, no vale. Es un escenario excepcional. Yo digo, no justifico que no traigan a los argentinos que están afuera, pero también me parece que el que se fue a pasear conociendo este contexto y habiendo firmado un documento, tiene que asumir sus responsabilidades. Hay historias que son distintas, que son más sensibles, pero estamos ante un contexto excepcional en términos mundiales. Se están tomando medidas excepcionales, la economía está quebrada. Hay gente que ha muerto. Los gobiernos están perdiendo imagen porque tienen que tomar medidas que son impopulares. Y hay que entenderlo, estamos en este escenario. Digo, hay gente que tiene situaciones que son más complicadas que las otras. El gobierno debería tener una sensibilidad particular para tratar al que no está dentro de nuestro país. Bueno, ahí está el tema. ¿Qué pasa con las fronteras terrestres? El escenario es bien específico. Ahí está el tema. Atender las necesidades, más allá de las formas y de lo que se firme. Digo, vos firmaste, ¿no viste? Sabías que podía pasar esto. Estamos de acuerdo. El tema es las embajadas argentinas en cada lugar del mundo deben dar una contención, porque es una situación excepcional y deben generar contención. Lo que uno ve desde estos lugares es que pasan días en aeropuertos durmiendo sin tener respuestas y allí me parece que falla un poco el tema comunicacional. No podés dejar a un argentino fuera del país, más allá de las condiciones necesarias y de todo lo que ha pasado, sin contención. Me parece que por ahí está pasando el tema. Y también discriminar en esto de no todos se fueron por una misma situación. Y la poca previsibilidad ante medidas tan estrictas. Es que es imprevisible el escenario, me parece a mí. Es imprevisible el escenario, te parece una variante, te parece la otra, una reacción de la vacuna. Lo que es imprevisible es el escenario. Podemos tener una gestión impredecible, pero estamos también ante un escenario que es impredecible. Digo, no se puede fijar una medida de acá a un año cuando no sabemos cómo se comporta este virus que azota al mundo entero. Digo, me parece que esto de que se imponga en la agenda mediática, estamos de un lado o estamos del otro, hay que matizarlo un poco y analizarlo un poco más. Porque no es así de tajante como se está proponiendo el debate en los medios y en la agenda política. Esa es mi postura. Me quedo con eso, Marina, que hay que matizarlo también. Hay que matizarlo, hay que matizarlo. Digo, es la desatención, ya no nos queda más tiempo, pero digo, es la desatención a situaciones puntuales en distintos puntos del mundo donde han quedado argentinos. La sensación de sensibilidad social, tratar el tema de la mejor manera. Y esto que dice la propia Amnistía Internacional, que nadie puede hacerte firmar un documento para que renuncies a tus derechos y a tus libertades. Sí. Bueno, gracias compañeros. Bueno, seguiremos charlando en un café. Abrazo. O en un bar. Hasta dentro de un ratito. Adiós, adiós. Sí, vamos, dale.